Música Botita LV Pasando la Viena Allá por el EY Me miran al cien y andamos Pasando buenos ratos Por Teclín me ven Si voy patille De Cholo y Doyer Saciando Ebrigüer Chameando Billetitos ganando Quien soy o quien es Me presentare Clavel J.B. Y si para usted y para varios El gusto es mío chavalos Que si batallé Que si le perreé Cortada yo se que puedan saber No es raro Que de mi anden hablando Amigos son pocos Pa' mi jefe mi admiración Apoyando siempre al viejón Somos varios socios Entre ellos mi hermano menor Saludos se ve aquí al millón Y se va hasta Los Ángeles Y se va hasta Los Ángeles Sé bien disfrutar Con un buen champán Igual que mi papá Y alegre de más Me pongo Me gusta el alboroto South Central me ven También Instale Soy cocho También Si querían saber Quién somos A la orden Estamos cochos Tres letras Las que se usan Pa' mover SL y MS Escuchan crecer De a poco La cosa es que no aflojo De mi gente apoyo También el 08 El viejón Mi primo siempre está al millón Pa' los envidiosos Me quieren ver caer Y no Me la pelaron Sí señor Si querían ver caer